El Zangó empató 1 a 1 ante el Esportivo Barracas, partido que se disputó en el Estadio de Almagro. El verde formó con Giroldi, Celcer, Mantovani, Córdoba y Serrano, Mena, Celso Baez, Braco y de punta Alan Visco con Alan Sotelo y más adelantado Alcides Miranda Moreira. El empate terminó siendo justo a lo largo de los 90 minutos, ya que en el inicio fue superior el conjunto que dirige Matías De Sico, que tuvo varias situaciones de riesgo, especialmente a través de las que venimos viendo por Alcides Miranda Moreira, como esta penetración por el sector izquierdo, el centro y el remate del paraguayo que se fue cerca del palo derecho del arquero de Esportivo Barracas, Matías Belengio, ex arquero del Atlético Ituzangó. Seguía buscando Ituzangó por la zona izquierda con envíos cruzados y se daba la situación del gol. Este error de Matías Giroldi, que no logra controlar un balón muy sencillo, se le escapa entre las manos y así el delantero Franco Rebusone de Esportivo Barracas marcaba el tanto de la apertura tras el error cometido por el arquero de Ituzangó. A partir de allí comenzó un poco más el equipo local a tener situaciones de riesgo. La mejor en el segundo tiempo iba a ser este remate de Alan Visco tras un gran taco de Bebuluna que pegó en el palo izquierdo del arquero Matías Belengio. Sigue buscando Ituzangó con remates desde afuera, con centros cruzados y barracas que iba a tener esta situación con un remate cruzado que atravesó todo el arco y ningún delantero local logró convertir. A esa altura del partido ya Ituzangó había realizado cambios ofensivos para poder llegar a la igualdad. Habían ingresado Failace y Calderón y el conjunto local que trataba de sostener el empate hecho que finalmente se le iba a dar también como fue el de Giroldi con un error defensivo del conjunto barraqueño que iba a ser aprovechado por el delantero de Ituzangó Calderón para sellar el empate. Fue empate, uno a uno, punto que le sirve al verde y le permite estar entre los primeros lugares de las posiciones en el torneo de primera C. Deportivo Empañol encabeza con 14 puntos al igual que Berazategui y luego Ituzangó está con Real Pilar y Muñiz con 13 puntos. Luján será el próximo rival el sábado a las 15 horas.